Buenas tardes, soy el contador Juan José Palacio Salva, contador público certificado, miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y actualmente integrante de la Comisión Fiscal del mencionado colegio. El tema con el cual hoy me voy a dirigir a ustedes es sobre el impuesto sobre automóviles nuevos, del cual haremos precisión de los artículos más importantes para que sean considerados en esta exposición. El impuesto es un impuesto federal de los denominados indirectos que grava la enajenación de automóviles por primera vez, así como la importación definitiva de automóviles. Es un impuesto que se encuentra normado por la ley de impuestos sobre automóviles nuevos, pero que es administrado por las entidades federativas, por lo que los contribuyentes que sean sujetos de este impuesto deberán estar dados de alta en el padrón estatal de contribuyentes de acuerdo de la entidad federativa que corresponda a su domicilio fiscal. De acuerdo con el artículo primero de la mencionada ley, están obligados al pago de impuesto las personas físicas y morales que enajenen automóviles nuevos, entendiéndose por automóvil nuevo aquel que se enajena por primera vez al consumidor por medio del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Derivado de lo anterior, podemos señalar que el licencia aplicará en la primera enajenación que se realice al consumidor final, entendiendo como consumidor final cualquiera de los dos siguientes supuestos. A la adquisición de un vehículo por una persona físico-moral para su uso y la adquisición de un vehículo por un distribuidor autorizado o un comerciante en el ramo de vehículos, lo incorporen como parte de su activo fijo o bien que lo tengan para su venta por un periodo mayor de un año, a excepción de cuando el impuesto ya hubiera sido pagado de acuerdo a lo establecido en la presente ley. En su fracción segunda, este artículo primero nos señala que también lo pagarán las personas físicas o morales que importen en definitiva automóviles, siempre que estas personas sean distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. De acuerdo con lo anterior, el ISAM se aplicará en la importación definitiva, siempre que sea importado por personas ajenas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. El artículo segundo de la mencionada ley nos establece que el impuesto se calculará aplicando la tarifa o tasa contenida en el artículo tercero, según corresponde al precio de enajenación del automóvil al consumidor, adicionando los gastos incluyendo materiales o equipo adicional común o de lujo que sea adherido al vehículo, sin considerar descuentos, rebajas y devoluciones. No formará parte del precio a que se refiere en el presente artículo el impuesto al valor agregado que se cause por esta enajenación. En su artículo tercero, la ley nos señala que para efectos del artículo 2 se estará lo siguiente. Tratándose de automóviles con capacidad hasta de 15 pasajeros, el precio de enajenación del automóvil de que se trate se le aplicará la siguiente tarifa. En ella podemos ver los límites inferior y superior de acuerdo al rango del valor que tenga el automóvil que sea enajenación. Esta misma fracción nos señala que si el precio del automóvil es superior a $864,740,45, se reducirá el monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y el valor de $864,750,45. En su fracción segunda, este artículo tercero nos señala que, de igual manera, en el caso de camiones con capacidad hasta $4,250,000, incluyendo de paneles con capacidad de tres pasajeros, remolques tipo vivienda, se les aplicará una tasa del 5%. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones a que se refiere esta ley. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas respecto de las enajenaciones realizadas en el mes inmediato anterior. El impuesto del ejercicio, deducido los pagos provisionales, se pagará mediante declaración que, de igual forma, se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. En su artículo 6, esta ley nos señala que se entiende por enajenación la incorporación del automóvil al activo fijo de las empresas o los que se tengan para su venta por más de un año, excepto cuando se trate de automóviles por los que ya se hubiera pagado el impuesto a que esta ley se refiere. Se entiende que los automóviles se incorporan al activo fijo cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades de los contribuyentes. En el artículo 8 de la mencionada ley, no señalan las operaciones que están exentas a este impuesto. Son cuatro los supuestos que se dan, de los cuales los mencionaremos uno por uno. La fracción primera nos dice en cuanto a la exportación definitiva. Esto es, la enajenación de exportación está exenta del pago de este impuesto. La enajenación al consumidor de automóviles cuando el precio sea menor de 292.552.97. El precio no debe incluir el IVA. Tratándose de enajenaciones cuyo valor se ubique entre 292.552.97 y 370.566.61, la excepción es del 50%. En su fracción tercera, el artículo 8 nos señala que la importación de vehículos en franquicia, de conformidad con el artículo 62, fracción primera de la ley aduanera, queda exenta también. Y finalmente, en la fracción cuarto, nos señala que la enajenación o importación definitiva de automóviles, cuya proporción sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de automóviles eléctricos. Para los efectos de esta ley, no se consideran automóviles nuevos aquellos por los que ya se hubiera pagado el impuesto, incluyendo los que se devuelvan al enajenante. En este sentido, es importante hacer un comentario de una situación que se da mucho en la práctica. Si con motivo de una enajenación por el fabricante, ensamblador o distribuidor y autorizado al comerciante de vehículos, en el ramo de vehículos, a este le es cobrado el ISAN, no siendo este el consumidor final, la enajenación que el comerciante en el ramo de vehículos realice posteriormente al consumidor final, ya no será grabada por este impuesto. Por lo tanto, ni la declaración ni el intero del impuesto por dicha venta. Esto es lo que se conoce como operaciones sin efectos de impuestos. En este caso, el impuesto pagado por el distribuidor autorizado o por el comerciante en el ramo de vehículos, pasará a ser parte del costo de su adquisición. Los fabricantes, los ensambladores, los distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación. En este sentido, y en referencia a nuestro comentario anterior, el fabricante, el ensamblador, el distribuidor autorizado, deberá señalar en la factura que expida el comerciante en el ramo de vehículos, que el precio de venta o factura incluye el ISA, lo cual será la evidencia fiscal para que este contribuyente soporte legalmente que en estos casos la venta del automóvil hecha al consumidor final ya no está sujeta al pago del impuesto y por lo consiguiente, su entero al fisco federal. Finalmente, es importante señalar lo que establece el artículo 12 de la ley, el cual refiere que cuando los contribuyentes tengan establecimientos en dos o más entidades federativas, deberán llevar los registros contables necesarios para informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la declaración del ejercicio correspondiente las ventas realizadas en cada una de las entidades federativas. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de las operaciones en cuanto a la causación del impuesto de acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de esta ley. El primer ejemplo nos refiere a la causación normal del impuesto. Tenemos un precio de un automóvil de 385 mil pesos, aplicamos la tarifa, determinamos el impuesto por 10.315.35 y aplicamos el ISAN, el valor, el subtotal, el IVA correspondiente y el total a pagar. El segundo ejemplo nos refiere a la extensión del 50% del impuesto cuando el precio de venta fluctúe entre 292 mil 552.58 pesos hasta 370 mil 566.61 centavos. Tenemos el valor del precio del automóvil de 370 mil, la fecha de enajenación, aplicamos la tarifa y determinamos un impuesto por 9.104.99. Determinamos la diferencia del valor del automóvil con el monto máximo actualizado para la reducción y vemos que es aplicable el 50%. Determinamos la reducción, en este caso, de acuerdo con el artículo 8, fracción segunda, segundo párrafo del 50% y nos determina un impuesto causado de 4 mil 552.49. Por lo que el precio de enajenación más el ISAN con la reducción del 50% nos daría un total de 374 mil 552.49, agregamos el IVA correspondiente y tendríamos un total a pagar. Y el tercer y último ejemplo es el que presentamos cuando el precio de venta del automóvil es superior a 864 mil 750 pesos con 45 centavos. Y tenemos un precio del automóvil de 950 mil, aplicamos la tarifa y determinamos un impuesto de 100 mil 119 pesos punto 96 centavos. Determinamos la diferencia con el precio del automóvil y el monto máximo actualizado para la reducción y determinamos sobre ese valor el 7% del porcentaje de la reducción. Lo cual nos va a dar en el importe en que veremos disminuido nuestro impuesto, quedando un impuesto a cargo de 94 mil 152 pesos con 49 centavos. De donde el precio de enajenación agregado al ISAN nos da un subtotal, agregamos el impuesto al valor agregado y determinamos el total a pagar de la operación. Estimados amigos, esperemos que estos comentarios hayan sido de su interés y les sirvan a ustedes en el desarrollo de sus actividades profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.